Ya ves, no hay mal que dure cien años, pero yo quiero vivirlos pa' meterte en el olvido. Un corazón partido en dos, somos dos náufragos perdidos nadando en el mismo chargón. Un corazón sufriendo, cada uno en su esquina, rapeando y maldiciendo. Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida. Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche, pero esa noche. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Y después nos supimos frenar, y todo fue perroche. Nos bebimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa. Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la brisa. Ay, mi vida mía, tantos buenos momentos hemos compartido. Un corazón valiente, que se enfrenta a pelea y se arriesga por lo que siente. Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida. Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche, pero esa noche. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Y después nos supimos frenar, y todo fue perroche. Nos bebimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa. Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la brisa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche. Ay, 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 ay Ay, 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 ay El orgullo y la risa